Una historia de resiliencia, amor y pujanza que llega desde el Pacífico colombiano, así es el largometraje Cantos que inundan el río, una producción que se enfoca en las cantadoras de Bojayá y su clamor de paz, rindiendo un homenaje a la masacre que cumple 19 años en el territorio y que participará en uno de los festivales más importantes del mundo como el Hot Dog en Canadá. Estamos muy halagados pero también muy felices porque el trabajo ha sido duro y ha sido muy comprometido durante estos años, entonces creemos que es un reconocimiento importante al cine hecho en Medellín, hecho en el Chocó, al cine hecho en Colombia y al aporte también que el cine documental tiene para pensar la cinematografía y pensar cómo también poner las realidades, las subjetividades de un territorio como el Pacífico colombiano en imágenes. Una producción que se hizo en cuatro años en Pogue, una comunidad afro de Bojayá, contando la historia de Oneida Orejuela Barco. Es el retrato de Ana Oneida Orejuela. En este ella viaja y ella canta su propia vida por el río y los momentos más difíciles y más felices que ha tenido en su vida. La presentación de este documental se hace en el festival que sirve como clasificatoria a los premios Oscar, un paso para visibilizar la realización cinematográfica de nuestro país nuevamente, dimensionando una tradición ancestral desde nuestro territorio. Un gran esfuerzo para su casa productora Pasolini, que llega a esta vigésima octava edición del festival con una selección de más de 200 películas en diferentes países. Para Pasolini en Medellín es un gran logro, es nuestro primer largometraje, que tiene como un escalamiento internacional, así que tenemos mucha fe puesta en este momento y trabajamos muy duro, muy duro por cada paso que damos y sentimos que lo estamos haciendo de una manera muy respetuosa en alianza con las comunidades afro, con nuestro mismo espíritu colaborativo y comunitario, que es como la razón por la cual empezamos este proyecto con el cine, pero también con un compromiso artístico y poético que no queremos nunca abandonar y es entender el cine como una expresión del alma, como una expresión de las subjetividades y que desde allí nos podemos unir como seres humanos.